Bienvenidos a El Partenón, el recinto de la educación. Este día hablaremos sobre el enfoque pedagógico llamado Flip Classroom. Pues bien, cada vez que iniciamos un ciclo escolar o una sesión educativa, como maestros nos ponemos muy emocionados y pensamos que nuestros alumnos llegan receptivos a las clases. Así es, el problema es que este ciclo escolar iniciaremos con el COVID-19 que nos ha alejado de nuestros alumnos y de nuestras clases. Ahora bien, una propuesta que puede hacer muy felices a tus alumnos es el Flip Classroom, que a diferencia de una clase tradicional donde el maestro habla y los alumnos escuchan, y muchos de ellos sí te comprenden, algunos otros no, algunos se aburren, algunos definitivamente se vuelven el travieso de la clase, esto genera que se lleven trabajo a casa y también un ambiente poco agradable para el aprendizaje. Entonces, el esquema de una clase tradicional es que el maestro explica y el alumno se lleva deberes a casa o tareas. Pues bien, en el Flip Classroom la propuesta es cambiar un poquito el tiempo y el espacio, es decir, que se llevan deberes a casa y luego en la escuela generan conocimiento. Es tan simple el Flip Classroom como enviar un video de YouTube y que tus alumnos te digan de qué trató o que generan una investigación o un escrito sobre un tema que no conocen en lo absoluto. Eso como maestro te permite que tus alumnos sean los que interactúen en la clase y tú solo respondes preguntas y orientas al conocimiento que deseas que adquieran en el momento. Así es, el Flip Classroom propone entonces que el alumno conozca en casa contenidos y los lleve a la escuela. Y esto no es nada nuevo. Desde la antigüedad, Sócrates propuso la mayéutica como un método para que sus alumnos aprendieran. Y no olvidemos la frase que dice Confucius, El Flip Classroom no intenta que mandes una tarea como de investigación en donde el alumno le pide a sus papás que impriman una hoja y te la ayuden al día siguiente. Bien, esto del aula invertida significa que los alumnos estudien en casa, investiguen, conozcan el concepto a partir de tu ayuda y entonces sí, puedes generar una clase invertida. En términos concretos, ¿qué es el Flip Classroom? Pues bien, el Flip Classroom intenta invertir las cosas que el alumno investigue en casa y desarrolle en la escuela, no al contrario, que en la escuela como estamos acostumbrados y que desarrolle en casa o haga tareas o deberes en casa. Con esta metodología, el docente cambia de rol. El alumno ya no es el que dirige y no significa que pierda su fortaleza, sino más bien no es quien guía la clase, es quien apoya a los alumnos a desarrollar lo que aprendieron en casa y socializarlo con un grupo. A veces perdemos el interés porque solo escuchamos una vez. Recordemos que hay diferentes inteligencias. Entonces, como maestros, debemos reconocer que todas estas inteligencias pueden ser mayor favorecidas con el Flip Classroom. Y bien, con todo esto, se aumenta la participación de los alumnos. Ya no son simples actores pasivos, se vuelven activos. Ahora tienen que investigar. Ellos dan la clase. Y no significa, como lo acabamos de decir, que tu rol desaparezca. Eso quiere decir que te vuelves un guía y apoyas a los alumnos a desarrollar sus conocimientos. A veces tenemos este miedo que con el Flip Classroom desaparezca nuestra intervención como docentes. Y no, al contrario, se fortalece. Aquí lo que necesitaremos es que tú como docente tengas la capacidad de desarrollar otras habilidades de los alumnos. No es el simple, abren la página 15 y háganla. Sino más bien, tendrás que desarrollar todo un contexto para que tus alumnos aprendan con el aula invertida. Algunos ejemplos de trabajo. Pensemos en las diferentes edades de los alumnos. Voy a hablar en específico de educación básica. Pero puedes enviar un video que los alumnos vean. Eso no como una simple investigación. Vuelvo a repetir. El ejemplo que he dicho constantemente durante todo este tema es muchas veces creemos que mandarlos a investigar y que los alumnos no saben investigar. Seamos muy honestos. La mayoría de nosotros aprendimos a investigar hasta la educación superior. Pues bien, los alumnos van y sacan una copia. En este caso van a ver un video y al día siguiente tendrán que desarrollar todo ese video. Como primera sesión, lo más recomendable es ver el video, desarrollar la sesión y platicar y argumentar dudas. Para eso puedes utilizar algunas plataformas. Eso es importante, que te apoyes de plataformas. No solo de YouTube. Algunos docentes creen que mandar un video de YouTube es hacer a veces Flip Classroom. Si tu alumno es más grande y tienes la capacidad de hacerlo, mándalo a investigar o genera cuestionarios para que tus alumnos contesten en casa, ya sea con ayuda del internet o libros o personas. Entonces, eso va a generar una participación diferente. Eso va a generar un conocimiento diferente del tema que se va a desarrollar. En mi particular caso, generé una plataforma de videos como los que puedes ver aquí. Pero, señor Hidalgo, ¿no se le hace mucho tiempo 300 años de esclavitud? Igual le puede regañar a los españoles en las misas, ¿no? Digo, algo poquito. La triste condición en la que vive. Porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera los gallupines! Mis alumnos a partir de ahí desarrollaban la materia y después en clase desarrollábamos otras cosas. No se queda en el simple video. Si tú consideras que no puede ser esos videos porque tu personalidad no te lo da, te recomiendo Edpuzzle, que es una página de internet donde tú subes un video que ya hayas seleccionado, no tuyo, sino de alguien más, puedes modificar los argumentos, puedes poner notas y preguntas a los alumnos. Eso te va a facilitar muchísimo la actividad del Flip Classroom. Sé que aún te quedarán muchas dudas, pero atrévete a diseñar tus propias experiencias de aprendizaje ya que cada grupo e individuo es diferente. Hasta la próxima. Si tienes alguna duda, ponla en los comentarios. No te olvides compartir el video y cuídate mucho. ¡Adiós! Y se despide de ustedes el Profe Cristian. Muchas gracias.